Cambiamos de tema porque es lunes y queremos rock. Ya está con nosotros Gaby. Bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Y así es, como lo decías, en una escena bastante poco particular que se vivió este sábado en la Trastienda, aquí en San Telmo, en este lugar tan conocido y tan recurrido por los fanáticos de los grupos, antes de entrar vos veías una manifestación de muchas mujeres, eran todas mujeres, jóvenes, con carteles en contra de Cordera. Ahora, recordemos que Cordera va a tocar dos días seguidos la semana esta que entra en la Trastienda. Entonces, estos carteles decían, bueno, cosas bastante agresivas como Cordera violador, en un cartel, estuve ahí porque Rocco Bernalense cubrió la comparsita, que va a ser dos fechas, le falta una, hizo una fecha este sábado, y antes estaba esta banda Utopians que en vivo también, Utopians, a su público decía, esperemos que la Trastienda recapacite, que es un lugar que queremos muchísimo, y que le digan no a Cordera. Recordemos que todo esto viene a partir de los dichos de Cordera, el año pasado. Esto de que algunas mujeres necesitan que las violen para poder tener sexo. Exactamente. Despreciable, repudiable desde todos los puntos de vista. Claramente, yo vi un show de Cordera precisamente ahí en la Trastienda, y tiene algo bastante... De haber sido el último que hizo, cuando presentó el último disco. No lo sé, puede ser bastante asqueroso lo que hace en el escenario con algunas mujeres, porque él siempre invita a que algunas de las chicas del público se suban al escenario, y ahí empieza todo como un show de cierto manoseo realmente espantoso, desagradable, donde realmente... Pero recordemos que Cordera sale de Versuit Bergarabat, no estamos hablando de un artista común, estamos hablando de un artista particular. En Versuit Bergarabat había temas que hoy, si los escuchamos, son súper machistas, pero tienen que ver con el contexto de la banda y de lo que es él. Él se defiende diciendo que lo que dijo, lo dijo Nair, en un ambiente cerrado. No importa en qué ambiente lo digas. Es lo que dice él. Es el peso propio de las palabras. La realidad es que hoy la Caravana Mágica tocó en Córdoba y tocó en Uruguay, que es donde vive, donde reside Cordera, que vive en La Paloma, que se fue cuando termina Versuit, se instala con su familia y su mujer, que es parte de la Caravana Mágica, es la corista de esta nueva banda que él forma. Recordemos que esta banda está en quiebra prácticamente. Sus músicos, que son todos uruguayos, empezaron a trabajar de lo que hacían antes. Hay un documental que se hizo ahora, se lanzó esta semana o la anterior, en la que primero ellos, amigos de Cordera, muy famosos, Mex, Ustis Berea y varios más, hablan de quién es Cordera. Para la gente que no lo conoce, creo que lo tenemos, no sé si lo puedo presentar ahora o lo estábamos viendo. Lo vemos, lo vemos, dale. ¡Gracias! Bien, esta semana vamos a ver qué termina sucediendo con el tema de la trastienda y de Cordera y de la Caravana Mágica, que como bien veíamos en el documental, son músicos que quieren tocar. Él siente que ya pidió disculpas y quiere estar en el escenario para seguir pidiéndolas. Así que hay que ver qué pasa. Con estos escraches en la puerta de la trastienda, un lugar súper importante para los rockeros y para la gente. Y esto es poco común, nunca pasó esto en la puerta de un lugar como la trastienda. Ahora, desde mi punto de vista, ¿estará pasando con todos los músicos que tienen algún motivo llamativo? No como el de Cordera, porque es algo particular, lo dijo, pero hay varios músicos, si querés un día hablamos de esto, se pueden enumerar, que tienen casos de violación y un montón de canciones. Expresiones violentas, sin ir lejos, muy lejos. Hace poquito la Mona Jiménez, hablando del presidente de Venezuela, del presidente Maduro, tuvo expresiones completamente repudiables sobre su hija, y otras cosas que han pasado en el escenario con la Mona Jiménez, pero por nombrarte uno muy popular, me parece que si ponemos en la lista, son varios. Yo creo que el escenario no hay que prohibírselo a nadie, de todas formas. Vamos a cambiar de tema. Mañana, 12 y media del mediodía, como siempre vas a tener, Rock Bonerense. Una de las notas que tiene el programa es con Guerrero, esta banda que empieza haciendo hace 15 años un homenaje a Rata Blanca, pero se dan cuenta que quieren tener sus propios discos, su propia producción, están cumpliendo 15 años, van a estar en Crisoles, este sábado, 17, para todo su público, con muchos invitados y homenajes al recién fallecido bajista de Rata Blanca. Bueno, muchas gracias, Gaby. Nos vamos con el avance. Nos vamos con un avance justamente de tu programa, porque es momento de la pausa. Gracias. Gracias. Y están festejando, cual quinceanera, sus 15 años en la música, con este proyecto, del cual nos van a estar hablando en esta entrevista. ¿Cómo están, Diego, con este festejo de los 15 años? ¿Y cómo lo están festejando? Gaby, ¿qué tal? Entre todo, buenas tardes, buenas noches. Bien, estamos contentos, con muchas ansias. Es un laburo que venimos transitando ya 15 años, como bien decías vos. Pero con muchas ansias, sobre todo, y con ganas de que sea una fiesta, está todo preparado para que así sea. Así que, bueno, vamos a ver qué sale. Así que los esperamos a todos para compartir esta gran noche con nosotros. Bien, ¿qué va a ver la gente este 17 de junio? En Crisoles, que es un gran teatro, tiene una capacidad grande, no me acuerdo bien cuántas personas. Más de 300 o 400 personas. Lo que va a ver, ya te digo, es un repaso general cronológico, vamos a hacerlo, de todo lo que fue la historia de la banda. Vamos a tener invitados especiales, ex integrantes. Quizás tengamos una sorpresita para todos ustedes, ex. Bueno, no quiero adelantar mucho, pero bueno, sorpresa linda. Tenemos un homenaje para hacerle a nuestro gran querido, que ya nos está mirando del cielo, Guillermo Sánchez, bajista de Rata Blanca, para quien no lo conoce. Arrancamos como arranca cualquier banda, haciendo temas o covers, digamos, en nuestro caso de Rata Blanca, porque coincidió por ahí que los integrantes tuviéramos los mismos gustos musicales. Y bueno, con eso arrancamos hasta que allá por el 2008, sacamos el primer disco nuestro, que se llamó En el Ojo de la Tormenta, que también por ahí fueron las ganas de querer hacer algo propio y ya por ahí, viendo que en La Plata ya teníamos un circuito armado y estaban saliendo fechas lindas por ahí, vimos la posibilidad de empezar a meter y a crear cosas nuestras también, que bueno, que fue lo que nos llevó a sacar el disco en el 2008. Estamos amasando lo que es el tercer disco, de hecho vamos a estar presentando unos temas la semana que viene, el sábado de la semana que viene. Las ganancias importantes para ti, solo fueron migajas para mí, mi alma no reconoce, lo batería, el amor por lo ajeno es tu realidad, reír, sostenerme en tu espalda, pensando... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!